Música Contame viejo Nemesio, como supiste hallar Esa dama misteriosa la que te hace bailar Cuando suena la acordeona y palpitan baracá Llegas con ella si hay fiesta con bárbido en Zapucay Música Cuantas bailantas le hicieron sus trenzas rubias volar Y libando su belleza con ella sos sin igual Llévame viejo Nemesio a su encuentro por favor Que quiero mirar su rostro cuando bailas compadron Música Anoche tropeando juntos tropillas de soledad Me confiaste tu secreto, bailas con la libertad Llévame viejo Nemesio a su encuentro por favor Que quiero mirar su rostro cuando bailas compadron Música Música Gracias por ver el video